DONTOMAT GAMER SUSCRIBETE YA VERA EL ORGAMPLAY DE FORMAMOS TUTOR DONTOMAT GAMER SUSCRIBETE O MUERES SUSCRIBETE O MUERES SUSCRIBETE O MUERES SUSCRIBETE O MUERES Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy DONTOMAT GAMER Y vamos a jugar a Donkey Kong Country Pero yo no voy a jugar, yo voy a manos libres Y por qué todo suena tan raro y todo va tan rápido Pues bien, os lo voy a comentar Estuve grabando esto Tanto esto como Resident Evil y se me jodió el audio En ambos vídeos Entonces digo, pues nada, lo paso a cámara rápida Pongo mi objeto ahí Como ha estado toda la vida Y lo voy comentando así Y por qué lo pongo a cámara rápida cuando podría estar comentándolo de normal A mi no me gusta esto de comentar sobre los vídeos Lo hago para que veáis el vídeo Y no os perdáis la historia Bueno, elegimos jugar en el televisor Un jugador, si... Fácil, rápido, para toda la familia Que gracioso el sonido con esta velocidad Vamos a comentar qué jugadas hemos hecho Qué muertes más juntas hemos tenido Y cómo ha funcionado esto Después de completar el nivel 1-2 Ahora tenemos que completar el 1-3 Le damos a jugar, sí Engranajes salvajes 1-3 Está cargando Las pantallas de carga se hacen lentas Hasta... A cámara rápida Y a cámara de Donkey Kong Rodamos, rodamos de nuevo Palmadas al suelo Y ahí estamos viendo la cuerda Pero no, no tengo muy claro Cómo sujetarme por lo visto Ahora sí Le pegamos No, 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 no ¿Qué mierda está haciendo? ¡Ja, ja, Donkey Kong! ¿Qué está pasando aquí? Le pegamos ahí unos mazacotes al suelo Muy bien Y ahora lo suyo sería Pues levantarnos sobre esa tortuga, ¿no? A ver qué cojones hago yo ¡Ah, le voy a tomar por saco! Ya está La turdo Pero no sirve para nada Ya hemos perdido un corazón Y... Contra la libélula Muertos Bueno, yo le llamo libélula Pero es un bicho del demonio Otra vez Nos acordamos de cómo funciona el juego Bueno, sí, 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 sí Saltamos Volvemos a tener el mismo fallo ¡Ja, ja, 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 ja! Soy un maldito desgraciado Y ahora sí, Kate Yo la verdad es que no me acordaba Haberlo hecho tan mal Bueno, supongo que soy un caso Y ya está Pues no pasa nada Volvemos a subir Y nos tiramos ¿Por qué era un plan? Porque hemos visto termitas por la cuerda Y hemos decidido lanzarnos ¿Vale? Ahora eso está clarísimo No la cagues, no la cagues, no la cagues Bien hecho, bien hecho Muy bien Y ahí está la cara Acá la cogeremos, la cogeremos ¡La hemos cogido! ¡Hostia, que somos unos profesionales en el juego ya! Seguimos subiendo y avanzando Y cogemos el barril ¿Quién nos sale? El viejo banana El viejo banana Que utilizamos la ulti Sin saber qué hace Y hemos gastado toda la energía para nada Bueno, lo que nos está diciendo Es que el viejo banana Cuando le das a la Y le vuelves a dar antes de caer Haces un salto más grande Porque él clava el bastón ahí Hemos aturdido al pingüino Para que no sirve nada Y ahora sí que ya le saltamos encima Y seguimos subiendo por estas plataformas Que tienen muy buena pinta Si os fijáis ahí, pap Con el bastonazo ese que os digo yo Y ahí está la ola Tenemos que coger La cogemos Y muy, muy bien Estiramos de esa palanca Y ahora pues voy a saltar encima de la plataforma Y hacer el capo yo seguro Lo sabía Vale, hemos perdido Un corazón del viejo banana Nos estamos cayendo Porque somos más torpes Que la viuda negra Y venga, nos la lía la tortuga No Cogemos la tortuga Y la lanzamos ahí Porque sí, ¿no? No tiene otra explicación Y ahora deberíamos lanzar O sea, saltar ahí al barril Hemos recuperado las vidas Pero creo que vamos a ser el idiota Ahí está el puzzle Decido no cogerlo Porque veo los pinchos Digo, eso va a coger Tu tira la de cuenca Intento lanzar Saltar al barril No sale bien El viejo banana Le queda un corazón Volvemos a subir ¡Ale! A tomar por culo el viejo banana Y yo decido pues Volver a intentarlo yo solo, ¿no? Porque a falta de viejos bananas Bueno, son idiotas Que se quedan sin vida Madre mía Soy el tío más manco del universo Ahora sí Lo hemos conseguido Parecía que no Pero es un sí Ahí me equivoco Y ya pues A tomar por culo todo Cogemos el checkpoint Y yo estoy viendo ese plátano Y yo digo ¿Qué será fácil cogerlo? Ha muerto Son Cosas que pasan, ¿no? En este mundo Ahora ya paso del plátano Veo ahí arriba otro barril Y yo digo Como sea otra vez el viejo banana Nos lo han liado Y en efecto Ahí está el viejo banana de los huevos Pues nada ¿Cuál es el plan aquí? Pegarle manotazos a la flor Porque nos cae mal Ya sabes que Donkey Kong Siempre está en contra de Greenpeace Y aquí pues rodamos, rodamos, rodamos Lanzamos cosas Y nos volvemos locos A... No, no, no A tomar por culo el viejo banana Porque... Nos cae mal, en verdad ¿No? Donkey Kong fundó una asociación Antigeriátricos Donde a los viejos les pegaban Y... Y los violaban ¿Qué estás haciendo, señor Donkey? Te la está liando Te la va a liar Te la va a liar Es que lo estoy viendo Ya lo sabía yo Maldito Donkey Kong Confía en él Y sabe arena No pasa nada Porque ahora sí Ahora sí Ya tenemos Recuperamos de nuevo el viejo banana Y esto está servido Intentaba tirarle el barril a la libelula Pero es que ya se ha habido arena No, 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 no Uy, menos mal Ya está full otra vez el viejo banana Le pegamos, le pegamos Le stuneamos Muy bien Ahora está clarísimo ya Salta de plataforma en plataforma Olvídate de los corazones Porque es que lo vas a perder Muy bien Dale a la flor Dale a la flor No, no le has dado No le has dado Sí, estás tú Que voy a saltar hacia allí Con esos espinos Que a mí no me engañas No has cogido la flor Muy bien, muy bien Lo estamos haciendo bien No me lo creo No me lo creo Y todo O sea, que rápido está yendo esto No me estoy enterando De absolutamente nada He perdido el aire Nos lanzamos Rebotamos por 100 sitios Y otro checkpoint Ahí está el loco banana Para recuperarlo Pero yo decido Pues lanzarlo ahora Que no sirve para absolutamente nada Y seguramente después Perderé la ayuda, ¿no? Porque soy un desgraciado Principalmente eso Por si ahí nos dan La platanera padre Que la desaprovechamos Obtusamente Y ahí pues nos tenemos que enganchar Dale, dale, dale Dale, dale Muy bien, muy bien Estos caracoles sin cáscara Que son babosas O sí que tienen cáscara Pero son más feos Que otra cosa Ah, tomar por culo El viejo banana No sé qué hemos hecho Para merecer esta puta mierda ¿Y ahora qué vas a hacer, Donkey? Ahí está la G No te puedes ir sin la G Eh, Donkey La G, la G Vuelve, vuelve Muy bien La G, la G No, no, no Estás haciendo fatal, tío La G, la G, Donkey La G ¿Lo estás entendiendo o no, Donkey Kong? Ahí está, la G, la G, la G La hemos conseguido Solo nos queda un corazón Madre, nos la van a liar Nos la van a liar Y aquí viene el salto más difícil De todo el juego Eh, y por supuesto fallamos, ¿no? Pues, sí ¿Qué? ¿Qué iba a ser si no? Menudos mamarrachos estamos hechos Ahí, ¿qué? ¿Qué pasa? Saltamos encima Saltamos encima a la babosa Esto bien Matamos a la otra babosa Con el viejo banana Y el viejo banana Nos persigue hasta la muerte Ahí nos viene una babosa más A la que aniquilamos Con el trasero de un babuino Y muy bien, muy bien, muy bien Qué bien lo estamos haciendo Dios mío Tan bien que ni me lo creo No hemos recibido ningún toque ¿Conseguiremos la G incluso? ¿No la conseguimos? Sí, sí que la conseguimos Era el viejo banana Hasta el borde de la quiebra Pero no pasa nada Solo nos queda el salto final Y por supuesto Nos vamos a la mierda Cuatro vidas Aquí estamos Tercera La tercera va a la vencida O eso es lo que dicen los pobres Porque no tienen dinero Para pagarse más vidas Lanzamos al viejo banana De nuevo ¿Y qué? ¿Qué está pasando aquí? Ya estoy enfadado Ya yo digo Se va a parar aquí Quien te diga yo Yo soy Si me paro Es para coger la G Y gracias al viejo banana Me queda un toque Y es que nos importa una mierda Ya esta mierda Volvemos a saltar Cogemos la G Y esta vez sí Ya nada puede fallar El viejo banana Se ha ido a tomar por culo Y el salto sale bien ¡Pam pam 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 pam! Rebota, rebota Y explota Conseguimos una vida Y nos quedamos con La K La O La N y la G ¡Donkey Kong! Muy bien Pues nada Y así se completa el nivel Se acabó Y a tomar por culo Y en el próximo vídeo Jugaremos a otro Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Y nos vemos Hasta la próxima Suscríbete O muere